Se han robado por completo las rejillas del canal de descargas de aguas pluviales del Parque de la Piedra Liza de la ciudad de Colima, ubicado a un costado de la Plaza de Las y Los Desaparecidos. Actualmente está repleto de basura. En atención a un reporte que realizaron personas del auditorio, el equipo de Meganoticias constató que el canal de desagüe mide más de 100 metros de longitud y es en pocos tramos que aún cuenta con las rejillas de protección. De acuerdo a los denunciantes, esta condición es propicia para que niñas y niños o incluso adultos que acuden al parque tengan una caída que les cause una lesión de consideración. Además, en el mismo canal existen dos alcantarillas de gran tamaño, también sin protección, en las que en su interior se observa una gran cantidad de basura. También destacaron que durante la temporada de lluvias, gran parte de esta basura se irá al drenaje pluvial y causará taponamientos así como desbordamientos. Manuel Pozos, Meganoticias.